Nos encontramos aquí en la ciudad de Ontario, California, después de una victoriosa pelea de José Gallo Gómez, su primer knockout en su carrera profesional. Mario, ¿cómo vio usted la actuación de Gallo esta noche? Me gustó, me gustó porque ya salió el knockout, ha estado haciendo las cosas bien, ha estado trabajando. Si nos ponemos a mirar desde la primera pelea de su debut contra la sexta pelea que va en Victo, yo le miré un cambio magnífico. No le doy el 10, pero un 8, 7, sí está bien. Estamos en buen camino porque estamos progresando pelea contra la pelea. ¿Cómo se siente usted saber que uno de sus peleadores tomó esta cartelera como la pelea estelar? Sí, pues es parte de orgullo, se siente uno a gusto porque le están dando el reconocimiento que realmente se merece Gallo y esperamos verlo más mejor en próximas peleas. Ok. Háblenos un poco de su establo de boxeadores que tiene usted en el gimnasio Azteca ahorita. Tiene una peleadora del nombre de Marisela Cornejo que pelea en Nueva Zelanda este próximo campeonato a 12 de abril. Sí, bueno, la primera peleadora se está trabajando fuerte contra ella. El plan es coronar a la campeona mundial y que despegue en su carrera. Eso es lo primordial ahorita. Tenemos varios peleadores, Iván Redcats que pelea el mismo día 18 de abril igual de Marisela y tenemos a Giovanni Segura. ¿Dónde va a pelear a Redcats? Aquí en Los Ángeles, aquí en Los Ángeles, sí. En el canal Fox Premier. Mario, usted tuvo una boxeadora del cual ella fue campeona mundial. ¿Qué una mal partida? Ajá. ¿Cómo se siente usted en saber que Marisela va a pelear por un título mundial allá en Nueva Zelanda? Claro, pues es una motivación grande porque ya tengo experiencia con trabajando con mujeres y yo a Marisela le miro muchas cualidades para poder ser coronar campeona mundial y después de ahí que despegue su carrera. ¿Qué tomaría para un promotor aquí en los Estados Unidos agragar a una peleadora en una cartelera grande, digamos? ¿Cómo piensa usted que un promotor podría traer a una boxeadora acá a los Estados Unidos en una cartelera grande? Ella es una muchacha, Marisela Cornejo, una muchacha atractiva, de buena presentación, muy femenina. Espero coronar a la campeona mundial y realmente que jale a la gente, que jale el verdadero fanático al boxeo que nos sigue siguiendo y que se interese en paz por el boxeo femenino, que también pelean con ganas. Sí. ¿Cómo se siente usted al saber que toda esta fanaticada vino a apoyar al Gallo Gómez esta noche? No, pues tremendo porque es una buena motivación. Es un niño con mucho carisma, muy carismático, muy popular entre la gente y yo pienso que trae carisma y a favor puede ser un próximo ídolo de nosotros. ¿Cuáles son las últimas noticias de Gio Segura, Mario? Pues trabajando fuerte, trabajando fuerte. Estamos esperando la confirmación. A ver si nos va a hacer la pelea con Chocolatito, que es lo que queremos. Sí. ¿Alguna noticia de Aarón y su lesión en el hombro? Aarón está en plena recuperación. Ahorita ya tuvo una cirugía para su codo izquierdo y esperamos volverlo a ver pronto, en dos o tres meses ya. ¿Se esperaba él como invitado de esta cartelera esta noche? Sí, 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 esperaba. Pero tuvo problemas al último, sañó tarde de un trabajo que tenía que hacer y pues no pudo llegar, pero lo estamos esperando. ¿Qué le quisiera decir ahí a la fanaticada, a uno de sus paisanos, José Negro Ramírez, también obtuvo una victoria? Bueno, por tremenda pelea del negrito, me da gusto por él porque se reivindicó con el triunfo y a lo mejor se esperan cosas grandes de él también. Ok, muchas gracias por su tiempo, Mario. Esperamos verlo pronto en acción con nuestros boxeadores. Gracias. Gracias.